Música Música Me gustaron los viejos en la tarde Entre todos rola una botella Y me había gritado a mi diente de trago Y tomaba el chacalero de la sierra Practicando con temprano las estrellas Y la toqué con las dos puertas abiertas Y un calce que no dejaba de tocar Y el rachito se alegraba hasta la tierra Música No importa que se viva el chacalero Y se habla que no sabe a tan mayero Pero con casudones Con respeto sigo portando sombrero Al paso de mi caballo agarró el monte Mi consejo es lo más alto de los centros Música Esas son las cosas que mandan al monte La familia yo la veo como un tesoro Se juntaron los viejos en la tarde Y entre todos rola una botella Iba a mi diente de trago Y tomaba el chacalero de la sierra Practicando con temprano las estrellas Y la toqué con las dos puertas abiertas Y un calce que no dejaba de girar Y el rachito se alegraba hasta la tierra Música 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 Continuamos con la buena música De conjunto renovación de queserita Más adelante también ya se viene Lo que es el cambio de zapatilla Y por supuesto Lo que es el baile del vals Por la quinceañera Junto a su madre También a sus familiares más cercanos Y amistades en general Queremos hacer llegar saludos Hasta los Estados Unidos Al dueño de la filmación Como será el padre de Leslie Anaí Mendoza Hernández Saludamos a Osmar Mendoza Ramos También a su madre Rumilda Hernández Lemus Y saludos muy especiales A todos sus primos A todos sus primos Hasta los Estados Unidos Esperamos de que puedan disfrutar De esta filmación Y por supuesto Con la animación De los amigos de sonido ambiente San Antonio Puede buscarlos en facebook Como sonido ambiente San Antonio Intibuca Para ir a ponerle ese ambiente Con la buena animación Están disponibles para animarle Todo tipo de eventos Como ser cumpleaños Bodas Eventos de quince años Como el que están animando En esta comunidad de la montaña Santa Lucía Intibuca Dejamos estas imágenes Y luego ya también Nosotros damos el espacio A los amigos de sonido ambiente San Antonio Para continuar con lo que es El protocolo De la celebración De estos quince años De Leslie Anaí Mendoza Hernández Y llorabas Porque tenías Hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Lo va a hacer Lucila Mendoza Día De la quinceañera Es significado La Biblia La Biblia Representa La palabra de Dios Y el aso espiritual Común Que es creador Puente De sabiduría Felicidad Y prosperidad A lo largo De la vida De la quinceañera Para que no se aparte Del camino Del camino A seguir En ella encontrará Los mejores Y más sabios consejos Y respuestas Ese es el significado De la Biblia Así que Valore Esa Biblia Porque en ella Va a encontrar Los mejores Y más sabios consejos Y respuestas Ese es el significado De la Biblia Fuerte el aplauso Para la quinceañera Por ese desregado Tan precioso Como lo es La Biblia La palabra De Dios Así que Continuamos Con lo que es La entrega De anillo La entrega De anillo Será entregada Por doña Martina Abuela Paterna De la quinceañera Y el anillo Simboliza El paso A la adultez Y la aceptación De nuestros De nuevas responsabilidades Es un regalo Que la quinceañera Llevará consigo Como recordatorio Como sante Del amor Y apoyo De sus seres Queridos Ese es el significado De El anillo Que se le acaba De entregar A la quinceañera Leti Anaí Mendoza Hernández Fuerte el aplauso Para La quinceañera Por ese anillo Que ella acaba De recibir Por parte De su Abuela Y lo más Esperado Pues Pero Viene lo más Esperado Para Una quinceañera ¿Verdad? Yo siempre He dicho En todo Lo que viste De quince años Que Si la quinceañera Bailó Antes de que Volviera quince años Ese baile No era Legal No era oficial ¿Verdad? El oficial Se llegará Después de que Su madre Coloque Esa zapatilla ¿Verdad? Así que La entrega De zapatillas Será por Su madre Romilda Hernández Ahí está Ahí vemos A su madre Romilda Hernández Madre de la quinceañera Desde ahí Mendoza Hernández Preparándose Para Hacer el cambio De zapatillas La zapatilla Baja Deberá ser cambiada A una de tajón Misma Que significa Que está lista Para su primer Baile Así que Hoy vamos a A presenciar ¿Verdad? El primer baile De la quinceañera Este es el primer baile Oficial Así que Si había bailado Antes pues No era Oficial ¿Verdad? Oficial Oficial Ahí le vamos a avisar Cuando estemos listos Cuando ya esté lista La quinceañera Con La zapatilla Y así que Se repara El caballero Se prepara El caballero Así que Se prepara José Osval Cruz Mendoza Primo De la quinceañera Para Al solo ser El caballero Arrancamos Con el primer baile Oficial De esta Jovencita Así que ¿Verdad? ¿Quieren presenciar El primer baile? Por ahí Váyanse Ubicando Para que pueda Presenciar Un aplauso Para la quinceañera Ahí Ahí Observamos A Doña Romila Hermante La madre De la quinceañera Ahí le da El abrazo Ya le hizo El cambio De zapatilla Así que Se prepara El caballero José José Osvaldo Mendoza Fuerte Aplauso Para Quinceañera Ahí Observamos Aleri Alaí Medosa Hernández Ahí Con su primer baile Oficial Tiempo Divas De ser De Tiempo Hacia Atrás De ser De siempre Es uno De empezar No se va No se va A tirar Es tiempo Para Comar Tiempo de barros, tiempo para sentir Decir, si hablar, escuchar, si morir El silencio que rompe mi marido Y el perro es tiempo de ver Ahí observamos los pasos Del barro de la quinceañera Acompañada de su caballero José Jornacruz, sin goza Tiempo de barros, tiempo para viajar Por encima de un sol, por debajo del mar Sin saber si no te llega un verbo que va Es tiempo de verdad Tiempo de barros, tiempo para abrazar La canción que prefieres de ser Fuerte el aplauso para la quinceañera Tiempo de barros, tiempo para viajar Más que este tiempo de barros, dos, tres, un, dos, tres Y en mi lugar Bésame en tiempo de barros, dos, tres, un, dos, tres Y para de hablar Más que este tiempo de barros... Ahí está la quinceañera Deli, Anaí, Mendoza y Hernández Haciendo su primer baile oficial Y jugando en el suelo de un bello sangrón Como despacios de la quinceañera Con despacio de van a hablar Y en mi hogar Es tiempo de sentir Clay desde el fraco, hacia la chica ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! ¡Fuerte el aplauso para la cristianera y su caballero! Donde los aplausos para Doña Lucila. Ahí está acompañando el baile a su sobrina. Ahí está Doña Reina, silla de la quinceañera. Siempre se va. Ahí te verá. Cómo duerme arriba. Y nadie respira, crecer. Con su primo, Gany González Cruz. ¡Fuerte el aplauso para la quinceañera! Con su primo, Gany González Cruz. ¡Qué bonito, ¿verdad? Esto es lo que nosotros como sonidos a mí que disfrutamos en los eventos de quince años. Nuestra especialidad es llevar animación. Ahí está la quinceañera con su primo, Gany González Cruz. ¡Fuerte el aplauso para Gany González Cruz! ¡Gany González Cruz! Tiene personas que empezamos a favor orrimán ¡Gracias, David! Sharon también! Y ya no a mí ahora en el héroe Gany González Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a Vida! 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 ¡Vamos, Dina! Se prepara Jenny, ¿verdad? ¡Ponte el aplauso ahí para Dina y la quinceañera! Mientras Jenny se está parando con la pato aquí, ¿verdad? ¡Aquí va con la corona! ¡Vamos, Jenny! ¡Aquí va con la policía! ¡Que se hizo Jenny, ¿verdad? ¡Nos veo tamales para cristales! Y por supuesto, la gente de nosotros, ¿eh? Que estamos formando parte de esta aceleración Y no le llevamos en aclamaciones de filmación en una pierna ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Aquí se lleve la vieja en behind, ¿verdad? ¡Adios!